Bien. Bueno, Adrián, consultarle, obviamente, qué novedades tenemos en esta liga regional y seguramente también ustedes, como al igual que nosotros, con la ansiedad de decir, por lo menos saber una fecha de cuándo, por lo menos, empezar a poder diagramar algo. Si bien hay que ser cautelosos, hay que tener paciencia, pero cada vez que transcurre el tiempo decimos, bueno, cuándo será la fecha del día de, por lo menos, empezar a entrenar todos los equipos o poder, por lo menos, jugar, como decía en la otra nota usted, después del 31 de agosto, algún torneo, qué sé yo, Copa de Verano, para que los jugadores se empiecen a mover. Bueno, cuéntenos qué novedades hay hasta el momento. No hay muchas más novedades de las que tuvimos al momento de la última nota. La novedad que sí fue un golpe para todo el fútbol del interior, fue cuando el presidente de AFA, Chiquitapia, dijo que no se podía volver ni siquiera a los entrenamientos hasta que todo el país, en forma conjunta, esté en fase 4. Y ahí nos quedamos todos mirándonos uno con el otro, reuniones y charlas largas con ligas de la Federación Cordobesa para ver si la provincia de Córdoba podía tener alguna excepción por no tener la misma condición de la cuarentena que Buenos Aires. Y bueno, hubo charlas, hubo un montón de llamados, pero bueno, la respuesta desgraciadamente desde nuestra entidad madre, que es la AFA, fue siempre la misma. Hasta que todo el país esté en fase 4, no se puede ni siquiera practicar. La semana pasada, el delegado federal de la zona centro, Pío Beltrame, nos compartió una nota que yo publiqué inmediatamente para que los clubes vean la seriedad y la complejidad del tema en el que un equipo de una liga pampeana se puso a practicar y el Consejo Federal con demasiada dureza para mí les envió una carta imprimándonos a que hagan cesar el entrenamiento de ese equipo y bueno, bajo amenaza de severas sanciones y multas. Así que se ve que no hay ningún punto de inflexión o posibilidad hoy de poder, aunque sea, practicar porque no solamente es sancionado el club, sino que también es sancionada la liga. Así que, bueno, desgraciadamente y en contra de toda nuestra ansiedad, porque ya nos damos más de los fines de semana. El otro día estuve reunido con dos árbitros también, los árbitros están desesperados, ya no solamente por la parte económica, sino porque esto es una pasión que uno tiene adentro y bueno, va a rodar la pelota, es algo que todos queremos, pero bueno, ellos están haciendo, especialmente los árbitros de nuestra escuela, de la escuela de la liga, están haciendo cursos todas las semanas, se están moviendo muy bien con el tema de capacitación y bueno, están haciendo la parte física vía Zoom, como para que en el caso de que en algún momento, a corto plazo, Dios quiera, se pueda volver, no estar tan duro físicamente. Adrián, cuando hablamos de entrenamientos, hablamos de entrenamientos en conjunto dentro del club, porque uno ve, por una cuestión de que, lógica, los seres humanos, ya está permitido el trote, caminar, correr, en algunas localidades, ve a jugadores, si bien no están entrenando en conjunto, lo están haciendo como para hacer una actividad, también para despejar la cabeza, porque también es importante también tener salud mental. Claro, claro, exacto. A ver, esto de la cuarentena para el gobierno debe ser muy difícil de controlar, o sea, lo que vos bien decís son los entrenamientos en conjunto o en equipo. Vos fíjate que la semana pasada se encontró parte del equipo que, si no mal recuerdo, es de Racing haciendo un picadito en Rosario, que fue un estándaro nacional. Entonces, a ver, entre comillas, si no te ven, lo podés hacer, si te vieron, estás en problema. Yo, sinceramente, no estoy enterado de que ningún club de nuestra liga esté haciendo algún tipo de prácticas en conjunto, no estoy enterado, pero sí hay una prohibición de parte de AFA bastante tajante en ese sentido. Adrián, preocupa aún más la situación, teniendo en cuenta que ya se presentó en AFA el protocolo al Ministerio de Salud, pero, por lo que sabemos, apunta únicamente a Primera División y Primera Nacional. No se habla demasiado, o por lo menos no he tenido acceso a la información en torno a qué está gestando el Consejo Federal. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros nos enteramos que hubo un par de protocolos que los recibieron. Ni siquiera sabemos si lo analizaron, porque vos sabés que en lo que es AFA y Consejo Federal, eso es todo muy vertical. Y si ya tenemos al presidente de la AFA con semejante postura tan clara y firme, va a ser medio difícil de que eso prospere. Pero en el tema del Consejo Federal, bueno, una de las respuestas que te podría dar es la carta que hizo el Consejo Federal a la Liga Pampeana respecto a ese club que tuvo, entre comillas, la osadía de practicar. Y bueno, se prohibió estrictamente bajo amenaza de multas a las dos entidades, ¿no? Así que en la parte nuestra estamos medio complicados. Hablaba recién el muchacho y me decía del día 31 de agosto. Y sí, hablábamos con Claudio y con Oscar el otro día en una nota. Y decíamos, sí, cada día tenemos menos esperanza de que el 31 de agosto podamos llegar a hacer algo ni siquiera sin público, ¿no? Pero bueno, que los clubes ya fueron bastante claros y dijeron que sin público nada. O sea que bueno, estamos haciendo camino al andar. Todas las mañanas a revisar pormenorizadamente las páginas oficiales de AFA, de la Confederación de Deportes, de la Federación, de la Agencia Córdoba Deporte. A ver si hay alguna apertura, aunque sea mínima, para empezar a movernos. Y no, no, no hay nada. No hay ni siquiera una pequeña posibilidad hasta ahora. Así que bueno, seguiremos teniendo paciencia y esperando que esto ojalá pase pronto. No te escucho, Claudio. Claudio. No se escucha, Claudio. Adrián, recién usted manifestaba y decía, porque por ahí, si bien el comunicado de AFA creo que es claro, hasta en algún momento a veces los clubes consultan si pueden hacer minigrupos con todos los protocolos. Además también teniendo en cuenta que somos distintas provincias, en el caso de los equipos de Suardi y Santa Fe, por ahí tienen un poco más de flexibilidades. Bueno, llaman los dirigentes para consultarles qué podemos hacer, qué no podemos hacer, porque también por momentos se genera un poco de confusión. Mira, yo sé, por lo que me comentó el presidente Víctor Aymar, que en algún momento un club de Suardi le había consultado acerca de que la provincia de Santa Fe estaba un poco más flexible y demás. Y nosotros ese mismo día recibimos un mensaje grabado, que hay muchos que dicen que es del secretario general del Consejo Federal, donde tira por tierra toda posibilidad. Es más, diciendo de que a la AFA no le importaba, entre comillas, estoy parafraseando, no estoy bien bien en el momento como fue la Francia, pero como que no le daban trascendencia a las autorizaciones que pudiera haber en forma local o provincial, sino que ellos se regían por una igualdad deportiva, para mantener una igualdad deportiva, de que nadie arranque hasta que la AFA no lo diga. Bien. Y los dirigentes, porque en algún momento también trascendió Adrián la semana pasada del formato de los campeonatos. Tenemos más tiempo todos. Por tal motivo pensamos siempre, y uno cree que siempre se piensa para mejorar. Y han presentado distintas propuestas. Bueno, a ustedes, desde la liga, desde la experiencia, ¿cuál es el proyecto que más les gusta? ¿O, por ahí a lo mejor no lo van a decir, van a llamar a que votar y decir, bueno, vamos a elegir entre todos estos proyectos? ¿O es muy difícil elegir entre todos? Porque algunos me dicen que hay hasta como 10 proyectos. Sí, sí. Ya tuvimos dos reuniones del comité de torneos, del consejo de torneos, para analizar específicamente lo que se puede hacer el año que viene. Esto es a solicitud de los clubes, que en una gran mayoría creen que la categorización para el año que viene va a ser muy difícil llevarla adelante. Entonces, comenzamos a hacer reuniones con lo que es el comité de torneos. Ya hicimos dos reuniones. Unos dos. Vamos tirando las distintas ideas. Yo creo que la primera y principal es, primeramente, saber si el año que viene, si bien el año que viene, perdón, se va a jugar categorizado o no. Y en el caso de que sea que no, bueno, definir de qué forma, porque está todo muy volátil. Las opiniones son condicionadas. O sea, vos tenés casi toda una zona hoy que ellos saldrían de la categorización siempre y cuando se juegue de una manera. ¿Sí? Entonces, si no se juega de esa manera, tenemos prácticamente la liga dividida en dos. La mitad que quiere categorizado y la otra mitad que no quiere categorizado. Entonces, como les decía el otro día a los muchachos, es un tema que va para largo. Esta semana, creo que es del día, si mal no recuerdo, viernes, armó Natalia hoy la reunión en Zoom para hacer la tercera reunión, ya con más diálogos, más ideas. La idea acá es, si no hay una postura de flexibilidad de parte de todos los clubes, va a ser muy difícil llegar a un criterio unificado y que todos estén conformes. Si bien, como dijo José Pañuco, el delegado de la zona noroeste en la reunión, dejar conforme al 100% va a ser imposible, bueno, pero por lo menos tener una gran mayoría de los clubes conformes con algún tipo de campeonato que les convenga a todos. ¿En cuánto va a ir o influir? No, no, es como que empieza y se corta, Claudio. Se te corta, Claudio. Y bueno, ya vamos a ver si podemos retomar de última, vamos a ver si probamos por línea telefónica, también existe esa posibilidad. Pero cuando presentan los proyectos, Adrián, los clubes, obviamente siempre lo hacen en beneficio de tratar de mejorar y cada uno desde su óptica. Recién usted decía, tampoco hay que ser ajenos para lo que se viene de lo que seguramente serán los problemas económicos de clubes, algunos más, otros menos. Más allá de que quizás el formato que a la liga o a muchos les guste es el de la categorización, porque se juegan otras cosas, se juega tanto arriba y abajo por algo, es muy importante. ¿Se planifica, se ve como posibilidad de decir, bueno, vamos a tratar en serio otros proyectos pensando en lo económico, por lo menos uno o dos años? Mirá, todos los proyectos son particulares. Y muchas veces vienen desde un club que poco o mucho siempre va a tratar de que el campeonato sea beneficioso para ese club. Y lo que es, como la liga es tan dispar, con tantas realidades distintas, muchas veces lo que es beneficioso para un club no lo es para otro o para otra zona. Entonces ahí caemos en las disparidades de criterios, que uno quiere una cosa y el otro quiere otra. Nosotros como dirigentes de la liga, que no estamos por ahí enrolados en ningún tipo de clubes, tenemos también nuestro criterio distinto. Yo soy un defensor a ultranza de la categorización, porque creo que le da a la liga y a los clubes y a los campeonatos que armamos un nivel que no lo tuvo antes. Pero bueno, cada club tiene su forma de ver. Y por eso te digo, hay mucha gente que ha presentado varios torneos, varios formatos. Pero claro, caes en el problema y en la disyuntiva de que cuando vos los tirás a la mesa, tenés una parte de los clubes que quiere, la otra que no quiere. No sea porque no le convienen los kilómetros, porque lo meten en otra zona, porque lo sacan de su zona, porque pierden un partido importante o porque pierden un clásico. Entonces, cuando vos te tirás, para que lo analicen, es un lío porque tenés 4 o 5 torneos y por ahí tenés 10 equipos que cada uno quiere su torneo o el que le conviene a él. Entonces, acá yo creo que si se quiere salir de la categorización, yo tengo mi pensamiento, yo no saldría. Pero en el caso de querer salir de la categorización, yo veo que necesitamos imperiosamente que los dirigentes de los clubes digan, vamos a salir de la categorización y nos ponemos a disposición de la liga regional para que haga un campeonato que sea para la liga suficientemente importante, que mantenga un cierto nivel. Y bueno, que te toque donde te toque. Pero si vamos a cada uno a tratar de acomodarnos a nuestro ranchito, eso es un problema que va a ser diciembre y vamos a estar discutiendo todavía torneos. Ahora, Adrián, ¿no le parece que la situación, el año particular, amerita, digamos, el gesto de grandeza de todos los dirigentes o aquellos encargados de tomar decisiones? Es decir, ceder un poco a cada uno, buscarle la vuelta, porque me da la sensación, en algún momento dijo, no, si no es como nosotros queremos, preferimos quedarnos en la categorización. Es como que estamos exhibiendo posturas algo tajantes en un año, que me da la sensación, me parece que todos tenemos que ponerle granito de arena para ver, bueno, busquemos un formato, aunque sea para el año 2021, acorde a todos, y después volvemos a la categorización, si deportivamente es como se esboza lo más acorde a la liga regional. Pero no veo un poquito de esto, digo, de, bueno, pongámonos todos en la mesa y definamos todos. Si bien va a haber gente disconforme, pero tratemos por lo menos de buscar algún tipo de consenso, ¿no? Yo te digo, yo comparto casi 100% de lo que decís. Lo único que no comparto es jugar un año sin categorización y después volver. No me parece serio ir manejando los campeonatos. O sea, si estamos en la categorización, estamos. Si volvemos a las cuatro zonas, bueno, volvemos. ¿Sí? Eso de ir modificando los campeonatos, creo que para mí, yo soy uno de 18 miembros del comité ejecutivo, ¿sí? Uno solo. Para mí no es serio ir cambiando, categorizando, no categorizando. Ahora... Pero ni siquiera era un año excepcional, Adrián. Ni siquiera era un año excepcional, digo, como transición. ¿No lo ves? No, tendría que ver, analizarlo más profundamente, pero yo soy convencido de que... Mi postura. Estoy compacto con vos 100% de lo que dijiste respecto a que... Porque si vos te pones a analizar la mayoría de las notas que llegaron de los presidentes de los clubes, la mayoría están condicionadas en el dejar la categorización. ¿Ok? O sea, dejamos la categorización si juega de esta manera. Dejamos la categorización si es allá de los, a ver, 10, 12 clubes que quieren seguir la categorización, pero los demás que quieren volver a la zona es condicionada. O sea, yo vuelvo a la zona si se juega de esta manera, dejamos la categorización. Entonces, bien dijiste, comparto 100%. O ponemos un poquito todos, agachamos un poquito el ala, nos abrimos un poquito al debate y, bueno, a ver, tratemos de encontrar todo un camino. El campeonato es que llevarlo. Tiene que quedar la mejor, la menor cantidad de clubes enojados, pero hacer un campeonato que la mayoría sea conveniente y que no te confondes. A ver, vamos a probar. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto. ¿Estoy? Sí, buenísimo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me tomé un ratito para salir al aire. Escuché gran parte de la charla para decir todo. Pero, Adrián, en base a esto, a ver, yo considero lo mismo. Es muy difícil conformar a todo el mundo. Cada cual quiere sacar ritos, llevar algo para su molino. Lo que se dice tantas veces. En un momento habrá que tomar una decisión como liga. ¿Esa decisión dependerá de...? Lo decía el otro día. Esto es diálogo y consenso. La decisión va a... Primeramente, yo creo que lo primero que hay que definir, no sé si será este viernes o será en las próximas reuniones, es si el 2021 se juega categorizado o no. Ese es lo principal, ¿sí? De llegar a una conclusión y decir, bueno, el 2021 no se juega categorizado. Hoy se juega categorizado porque, obviamente, ya está establecido así, esta totalidad mezcla. Se juega categorizado. Si se cambia, que es un pedido de muchos de los clubes, hay que comunicarle primero a los clubes que ya la categorización para el 2021 no va a estar. Y, bueno, ya empezar a meternos en pleno, y vuelvo a repetir, diálogo y consenso para ver, de todos los proyectos para jugar no categorizado, cuál es el que cuaja más, ¿sí? Y en el momento de tratar de convencer a la mayor cantidad de clubes acerca de un sistema X, he visto algunos, otros no lo he leído todavía, bueno, decir, bueno, tenemos un consenso mayoritario importante para jugar de esta manera. Y, bueno, los que no estén de acuerdo, lamentablemente va a haber que sentarse con ellos, explicarles que es una decisión que no fue fácil tomar, seguramente, y, bueno, que queden lo más convencidos posible que es lo mejor para la Liga y para los clubes. Adrián, ¿las inferiores van a jugar como se juega de primera? Es la idea de muchos, o de algunos. En mi pensamiento personal, en mi postura personal, yo creo que es lo más lógico, ¿sí? Tener una misma, una misma, sacando la categorización, ¿no? Que en la categorización en menores la hemos tratado de armar algunas veces y no hay forma de que los clubes quieran jugar categorizados en menores. Pero en el caso de que se diera de baja la categorización, yo creo que lo más lógico es armar las cantidades de zonas más convenientes, pero que sea para mayores y menores, creo que sería lo más coherente, porque digamos que se armaron cinco zonas. Hay que poner otro delegado zonal, hay que, digamos, en cierta manera, rearmar un poco todo, y por ahí no te va a tocar que tenés un club que juega en una zona en mayores con un delegado y en menores tenés otro delegado. Me parece una cosa desprolija, o sea, me parece que es lo más lógico. Si vamos a apuntar, como todo apunta, si vamos a apuntar a que todo sea económicamente más viable, quiere decir que si es viable para primera división, más viable es para los menores, que, como dicen todos los clubes, tienen más gastos para hacer, para desarrollar el campeonato. Así que, a mi criterio personal, yo creería que sería lo más correcto. Adrián, en caso de hacer algún torneo en estos meses finales, cuando se abra la competencia, si es que se abre, si es que se juega, ¿cuál será la injerencia de la liga? ¿Piensa que van a participar todos los equipos? ¿Se habla que van a participar menos? ¿Será de transición? Si es que lo hablaron, si es que lo charlaron, ¿cómo va a actuar la liga ante un torneo que será mucho más corto? Bueno, y hay que ver también el formato que tenga, ¿no? Bueno, sacando lo que habíamos dispuesto el 31 de agosto, si se puede hacer algo, digamos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que sería ya algo no oficial, sino que sería, como decís vos, un torneo de verano, una copa más acotada en tiempos, yo creo que primero va a ser por invitación, pero hablando con todos los clubes y demás, están todos con muy muchas ganas de jugar, con muy muchas ganas de volver a tirar la pelota en la cancha, o sea que yo creo que cualquiera fuere el campeonato que se fuera a hacer en esos dos o tres meses, creo que los clubes participarían con muchas ganas, porque las ganas que hay de volver a jugar es incontenible. Adrián, bueno, acá tengo un mensaje de un dirigente de la liga, dice, no se trata de clubes enojados, habría una posibilidad de seguir categorización, más regionalizada, más grupos, con mejor cantidad de clubes, es una forma también de regionalizar, es una de las tantas cosas que seguramente ustedes, como dirigente de la liga, van a estar escuchando, y bueno, y no es fácil, me imagino, ponerse de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo nosotros tres, o cuatro con el productor, imaginate con los clubes. 45. Es uno de los proyectos, es más, es uno de los proyectos que se habló en la primera reunión, porque yo lo tiré como idea, de tratar de hacer más cercano la primera parte, porque a ver, acá hay una cosa que es cierta también, es que todo este movimiento en clubes y de zonas, es para la primera parte, ¿sí? Porque la otra parte ya es torneo campeonato, que hay muchos clubes que van a tener que viajar mucho de la misma manera, porque sostengo, o creo de que la primera parte va a ser una parte donde va a haber clasificado, y en la segunda ya se empiezan a intercruzar en distintas zonas, pero sí, sí, ahí es un proyecto, que, bueno, está Víctor, Víctor Stassi conmigo, ya hace dos o tres días que no lo pusimos más a ver, porque tenemos, estamos haciendo otro trabajo en la liga, pero, sí, es una de las posibilidades, pero vuelvo a repetir, es una posibilidad, dentro de siete, ocho, no sé cuántas opciones ya hay, respecto a las posibilidades de zonas que puede tener la liga, regional. Bien. Adrián siempre deja títulos, quiero un título para, para esta entrevista, le consulto al secretario de la liga, para él el 2021, ¿cómo se juega? ¿Para mí? Mirá, para mí, si vos me preguntás hoy, viendo todo lo que yo estoy viendo, y analizando, y escuchando, yo no sé si la categorización va a seguir en la línea. No veo que haya mucha gente que esté dispuesta a trabajar el año que viene con categorización. No obstante, vuelvo a repetirte, vamos a ver, en el caso de los que queremos la categorización, si presentamos un proyecto con viajes más cortos y demás, pero es lo que en la próxima reunión o en la otra hay que definir. No veo, yo sinceramente, te lo digo yo, ¿no? Como algo particular. Se me está haciendo un poco difícil ver el 2021 con la categorización. Bueno, todo un título. Y el otro es, ¿cuánto influye que en marzo haya elecciones? No sé de parte del oficialismo, pero en general, digo, a la hora de tener que tomar una decisión, si se piensa, Adrián, porque este país es todo política, el fútbol no está ajeno a eso, y dentro del fútbol la liga tendrá sus elecciones, donde ya hubo gente que dice que se va a presentar. Sí, nosotros no estamos pensando en tomar una decisión en base a lo que pueda pasar en las elecciones del año 90. Primero, que está muy lejos. Sí sé de que se está aprovechando por fuera de la liga en hacer promesas respecto a este tema, aprovechando todo este ir y venir, esta incertidumbre y demás, de hacer algunas promesas a los clubes respecto a las zonas, respecto a la forma de jugar, respecto a los menores, promesas que obviamente, como todas las promesas de campaña después en el momento de ponerlas en práctica, ahí se ven los pingos en la cancha, pero de parte de esta dirección, de esta dirigencia de la liga regional, hoy no cruza en el momento de la decisión la idea de que esto puede perjudicar o no a lo que pueda ser la elección del año que viene. Siempre pensamos en lo que es mejor para la liga y mejor para los clubes, así que en ese sentido no estamos influenciados por esa idea como para tomar una decisión. Adrián, ¿es más tranquilo Claudio acá o con Oscar? No, no, Claudio es tranquilo en los dos lados. Él tiene una forma de hablar y de preguntar muy, muy tranquila, por ahí no coincidimos en ciertos aspectos y él me los dice y con total libertad yo también se los digo, pero siempre con mucho respeto. Yo la verdad que con todos los medios, excepto con alguien que no es el lobo humano de la sur, porque me une una amistad y lo quiero mucho, hay otros medios en la zona sur que realmente están dispuestos a pegarle a la liga desde el lunes hasta el domingo con cualquier cosa que hagamos, con un séquito de seguidores que se encarga de insultarnos toda la semana, pero sacando ese tipo de comentarios tenemos una prensa muy respetuosa y que no se calla y que cuando tiene que decir las cosas, por más que nosotros a veces pensemos que están equivocados, con todo respeto podemos disentir o pensar distinto, pero con total libertad y tranquilidad no hay ningún problema. Siempre respeto el por medio y la verdad que con mucho sentimiento de amistad, digamos, porque sabemos lo que cuesta hacer ese trabajo y creo que ustedes también en cierta manera saben lo que es estar sentados en una silla de una liga tan grande como esta, con tantas diferencias, con tantas discrepancias de criterios entre los clubes, es realmente complicado, pero bueno, siempre con respeto, yo los aprecio mucho. Adrián, es que es la forma, es la forma muchachos, es decir, y bien dijo Adrián, muchas veces no coincidimos en varios puntos, pero yo respeto su opinión, él respeta la mía y así debería ser siempre, ¿no? el hecho de, podemos pensar distinto, pero todos queremos lo mejor, ¿para qué? Para el fútbol, porque si le hay al fútbol, a nosotros no van a escuchar, no van a ver más la televisión, a la liga le va a ir bien, bueno, en ese consenso que usted pedía creo que hay que estar ahora, ir todos adentro y después nos pelearemos, digo, los dirigentes cuando tiran para un lado y para el otro discutiremos, pero hoy es un momento donde hay que estar más unidos que nunca, ese es el tema. Sí, 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 es lo que yo creo que queda de afín adelante, y lo dije el otro día, es diálogo y consenso y flexibilizar las posiciones. Por ahí tenés 20 kilómetros más, 50 kilómetros más que el otro año. Bueno, por ahí había un partido que te traía gente, con este formato no lo tenés. Bueno, yo creo de que, vuelvo a repetir, acá la idea es decir, no jugamos más categorizados, no jugamos más. Bueno, poner la predisposición de decir a la liga regional, al comité de torneos, de torneos, que en el comité también están los cuatro delegados zonales que constantemente están en contacto con todos los presidentes y con toda la gente de los otros clubes. O sea, no es que nosotros sentamos en el comité para con nuestras reuniones de Zoom son bastante complicadas, no es como estar frente a frente. Pero, digamos, la idea es de que, por ejemplo, desde la última reunión a la reunión del viernes, yo sé, por ejemplo, Abel, Abelito en el sur, José en la noroeste, Mario en la oeste, Ariel en la norte, se han movido muchísimo porque los presidentes hablan con el presidente de la liga y dicen, che, ahí me habló a bien que hay este proyecto. O sea, hay un movimiento muy grande porque tenemos esa consigna. Esto es diálogo y consenso. Y tratar de convencer que es lo mejor y hasta que lleguemos, vuelvo a repetir, el 100% va a ser imposible. Pero que la gran mayoría esté de acuerdo y que arranquemos conforme es todo un campeonato bueno para todos. Adrián, agradecerle estos minutos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, y ante cualquier novedad seguramente lo vamos a volver a molestar de acá a fin de año. Seguimos ansiosos, al igual que ustedes también, para que llegue alguna noticia que diga, bueno, la pelota por lo menos comienza a rodar en los entrenamientos. Y eso es muy importante. Sí, eso es. Ustedes quédense tranquilos que en la parte de la web viene la parte de los mails, que mando a prensa a veces y demás. Estamos todos atentos. Víctor Almar llega todos los días y dice novedades. Salió algo. ¿Podemos decirle a los clubes? No, no podemos decirle nada. Pero Dios quiera, Dios quiera que esto, por favor, pase lo más rápido posible. No solamente por la tragedia que son las muertes de esta porquería que se nos cruzó en el mundo, sino porque la verdad que se extrañan los domingos, el llegar el lunes, saber cómo salieron, ver las tablas, entre comillas, en renegar con los campeonatos, con los árbitros, con los clubes, con la policía. Algo que a veces parecía cansador y se extraña. Me decía la tesorera el otro día, diciendo algunas cosas, si se extraña que me llamen, que me previsile. La verdad que tanto silencio. Cada uno nos estamos encargando en la liga de su parte. Pero sí, ojalá vuelva pronto y que ojalá podamos mandar noticias buenas lo más pronto posible para todo nuestro club. Gracias, Adrián. Un fuerte abrazo.